Música Nosotros estamos ubicados acá en la avenida Los Constituyentes entre Dos Tejos y Avenida Libertad estamos en el centro del barrio Puerredón por supuesto estamos rodeados de barrios muy populares como son el 30 de Octubre, Juan XXIII, Isidro Labrador, Roca, Puerredón y como vos decís, es un barrio que tiene una afluencia de mucha gente no tan solo de niños, sino de adultos, de adolescentes y por supuesto nosotros estamos muy contentos de que la gente concurra a nuestro gimnasio y ofrecerles a ellos una variedad de alternativas en cuanto a las actividades que tenemos dentro del gimnasio Nosotros tenemos la actividad acá en el gimnasio, actividad en subsedes como vecinales escuelas, hoy en día tenemos lo que ven, básquet, gimnasia artística, fútbol se desarrolla handball, gimnasia para damas, zumba tenemos en demás lugares taekwondo, ritmos infantiles así que tenemos una variedad de deportes grandes el volei también, que concurren muchos chicos así que tenemos un abanico amplio para que puedan venir a practicar Nosotros tratamos dentro de nuestras posibilidades ofrecerle al público la mejor alternativa para que puedan asistir a nuestro gimnasio también trabajamos para que estén cómodos tratando de que cada vez que te haya eventos la gente concurra, se encuentre bien, calefaccionada que tengan los baños apropiados y por supuesto siempre esperando la respuesta de la gente y esperando lo mejor cada vez que se hace alguna actividad Acá es variada la edad, nosotros arrancamos con EFI a partir de 4 años y terminamos con gimnasia damas, digamos que pueden venir adultos mayores así que tenemos todo el rango de edad de 4 a 99 o un poquito más si se puede Importante obviamente tener el acompañamiento también de las autoridades Es muy importante el apoyo de ellos nosotros tratamos de buscar cada vez que tenemos algún inconveniente que ellos nos ayuden a solucionar las cosas siempre es importante contar con gente de que nosotros a través de nuestras solicitudes tengamos una respuesta favorable eso ayuda también a que nosotros podamos mantener el gimnasio en condiciones En la instalación del gimnasio arrancan los días de semana a las 2 de la tarde la actividad el lunes, miércoles y viernes con gimnasia damas después arranca gimnasia artística, básquet, vole y a partir de las 3 después tenemos fútbol femenino y los martes y jueves arranca a partir de las 3 las actividades con fútbol infantil, handball ahí le damos de corrido hasta las 10 de la noche Nosotros tuvimos un parate de 2 años por el tema de la pandemia estuvimos incluso entrenando en el socio fundadores que nos prestaron un espacio en donde pudimos mantener la cantidad de chicos otra lamentablemente no por el tema de los horarios y todo eso además de las clases virtuales y luego del finalizar la pandemia podemos volver y la verdad que se llenó de chicos creo que la mayoría de estar todo el día en la casa encerrado el sedentarismo hizo que igual chicos que no estaban haciendo ninguna actividad pudieran volver al gimnasio más allá de hacer básquet poder hacer otros deportes y bueno, con la cantidad de básquet la verdad que superamos la expectativa en cantidad generalmente teníamos poquito 20, 21, 22 ahora tenemos más de 30 nenes pudimos armar otras categorías formativas que están compitiendo en la liga otros que están, por ejemplo, los chiquititos que sería el cebollita pre-mini-mini que abranca de los 7 años hasta los 12 que están en la comisión en el comité de mini básquet de acá de Comodoro y Badavia y se encuentran jugando permanentemente cada 15 días jugando amistoso en otros clubes haciendo también viajes cortitos así que nada, feliz, feliz por los chicos el gimnasio está en muy buenas condiciones últimamente seguimos trabajando para que los chicos tengan mucha más infraestructura que estén más cómodos así que, bueno, seguimos por el mismo objetivo para que ya podamos hacer que el municipal crezca y podamos ya empezar a jugar acá en nuestra cancha con todos los padres de comisión estamos trabajando ya sea para el comité de mini para que se haga rifa sea para que los que recibamos estemos bien todos organizados hasta luego no hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!